Tear list de waifus de Detective Conan Para el que no lo sepa, hicimos hace nada un tear list de openings En un futuro puede que hagamos uno de endings, pero es que los conocemos bastante poco los endings Tenemos que estudiar endings Como que nos hemos quedado con 3 o 4 endings que nos gustan y solo oímos eso A ver, o sea que conocemos en realidad, no 3 o 4 tampoco O sea, conocemos como 10, 20, muy fácil, pero es que son 60 ahí Claro, o sea, me refiero a 3 o 4, quería decir que es muy poco Hay más que los openings y los conocemos menos, entonces la diferencia ya se hace muy grande Pero en un futuro haremos de endings Y ahora pues tocaría el que queríamos hacer en el anterior vídeo, pero como se nos ha largo Pues vamos a hacer el de waifus A ver, esto va a quedar a lo mejor una tear list muy rara Porque claro, vamos a combinar sus gustos con los míos Y son totalmente diferentes, obviamente Y además, por lo general, a ninguno de los dos nos tiran mucho las waifus de Conan No, la verdad es que Igual en otros animes, sí, no sé, como que De todas las mil millones de cosas que nos gustan de Conan Esta no es de las que más En otros animes a lo mejor En el apartado waifus no nos llena mucho Sí, por eso que Bueno Pero aún así, pues Ya que Sherlock Kudo ha hecho esta tear list Nosotros nos aprovechamos de ello Yo quiero hacer la de los con bandos Vale, sí, ahí no sé No sé qué opinar yo, pero bueno No hay ninguno que... Pero bueno, yo estaré ahí, ahí de apoyo Para redondear tu opinión A ver, empezamos ¿Esta señora quién es? Es el ratón que no va El ratón, ahora Es Kobayashi, ¿no? Ah Es que la foto está un poco rara Vale, pues a ver Bueno No La pusimos a todas en bueno Bueno Es que no sé No le diría que no Porque no hay que ser mala persona ni nada Pero Ojo Tampoco me... No, pero... Pero cuidado, cuidado Espérate, espérate Un momento, déjame pensar A ver, es profe Kobayashi a mí me cae muy bien O sea, tiene sus momentos de timidez Tiene sus momentos de... Por ejemplo, cuando no le sale bien su trabajo Ensaya por las noches con peluches Haciendo ver que son... Es verdad que mona Ese tipo de cosas... Sí, sí, a mí... Han probado Esto de poner muertos... Aquí mi dolor millán Es que no puedo pensar en ella como waifu, me duele No sé Es... Hombre, guapa la de Wuhan, guapa Y... Es... Es que es... Sí, el... Yo la probaría porque fue fuerte y valiente Y guapa y así joven, pero ya está Un poco más Vale Eh... No A mí no me gusta O sea, como personaje sí, como waifu no Yo creo que no ¿No? ¿Algún comentario más? No, nada Ahí queda A mí esta señora es que me cae mal Pero yo os admito que como waifu tiene su atractivo Tiene atractivo intelectual A mí yo la respeto por eso Es verdad La sapiosexualidad la sube aquí No, pero no Tampoco Pero... Sí que es verdad que el tipo de forma de llevar sus jugadas deshonestas en el terreno del amor Pueden hacer dudar si realmente es una buena waifu Pero intelectualmente sí que es verdad que... Que podría ser una candidata Vale La madre de Kaito La madre de Kaito Ni me acuerdo de esa señora Mmm... Va muy a su bola Ella a lo suyo Es... no sé Es que no sé qué decirte de ella A mí tampoco O sea, para mí no Pero tampoco O sea, no me cae mal Simplemente que no me iría con ella a ningún sitio Eso tampoco, la verdad Kazuha Kazuha... Es muy guapa Es muy guapa Eso, que saliente Y... Es lindísima Es que hay veces que... Es muy buena Vale, vale Esta a mí me cae mal A ver, no es para nada mi estilo tampoco Así que... A ver, también se dibuja bastante guapa Pero no es un tipo de belleza que sea mi... Mi predilecta, por así decirlo O sea, no... Sí, es como un demasiado... No es una eco Es que es guapa porque es como que lo intenta En plan... Te quiere seducir Y... A ver, ella... Tiene en el bolsillo a todos los hombres del mundo menos a Kaito, según ella Y menos a ti Y se lo hizo Hombre, yo me imagino que dentro del canon de este mundillo Por ejemplo, a Shinichi tampoco lo tendría, ¿no? Es que... Un poco raro, porque la trama era que... Supo que Kaito Kuroba era Kaito Kid Porque era el único... Porque el demonio este le dijo... Kaito Kid es el único que no te va a dar bola Y de repente ve que Kaito Kuroba no... Pues dijo... Pues entonces es Kaito Kid Pero eso es como power up de prota, ¿no? No te va a dar bola porque es el prota No sé... No sé... Gosho haciendo su cosa Es que Gosho no tenía que haber mezclado tan fácilmente estos dos mundos, ¿eh? Porque... En fin... La Ram despeinada No, pero es peor que Ram ¿Aprobar? Sí... A ver, a mí... Yo por mí es bueno ¿Bueno? A ver, si la quieres poner aprobada A mí me gusta más Tampoco tengo nada muy en contra, pero... O sea, a mí me gusta muy poquito menos peinada O sea, como waifu Como personaje me gusta mucho más Ram Pero como waifu Me gusta muy bien No sé... No me gusta mucho como personaje Está despeinada Cuando más despeinada, más guapa es ¿Qué hacemos con esto? ¿Pero por qué ponéis a los niños aquí? ¿Qué hacemos? Ponemos a la de la ova La de cuando son mayores Bueno, que siguen siendo menores de edad Pero ahí ya... Claro, tiene 17 años Aunque bueno, ahí ya estaría en la edad de Ram y todo esto Claro, que aquí la mayoría son menores, lo siento No sé... Es que Ayumi es una niña Pero no... Pero bueno, la de la ova, que era más mayorcita Sí Casi ilegal Yo no voy a decir nada Porque estamos en internet y aquí cada frase puede ser mal vista Pero Ayumi es genial Para todo lo que quiera Ayumi seguro que es buenísima y preciosa Y yo la pongo sobresaliente ¿Sobresaliente? No sé No sé No quieres responder nada Elige tú No me lynchéis, ¿vale? Yo también soy un bebé Vale Kianti ¡No! Pero no de la peor, además O sea, la peor posible Habría que haber otra categoría para jamás La categoría es Kianti Ram, hombre ¿No? A ver, Ram... Sí Sobresaliente mínimo Sí, no, sí, sí Más que las dos que tenemos sobresaliente Pero tampoco Wife Suprema Pues sí, sobresaliente Uff, no, pero está mal Está mal la cabeza esta mujer No Te comieron A ver, pero con su marido se parecía que había un buen ambiente Con su marido, pero... Pues se te va de waifu la cosa El marido sabrá más que tú Ya, para él, para mí no Cada uno tiene su punto de waifu No, yo la pondría en bueno Vale Te la voy a subir para separar la de Kianti Para separar la de Kianti Eri... Eri está muy bien Para nada mi estilo Ya Pero es que es el problema Tu estilo es el contrario de mi estilo Entonces se queda en medio Bueno, hay veces que a lo mejor A lo mejor coincidimos un poco, pero... Es muy lista Sí, pero es un tipo de inteligencia más... Más de... Es que ahora no podemos hablar de MBTI Porque no nos entenderían mucho En un futuro, en un futuro hablaremos de esto Ya sabréis de qué estamos hablando Cuando llegue el momento Pero... Pero... Bueno, sí Bueno, ¿Esta por qué la han puesto aquí? Bueno... No lo entiendo No sé No veo nada ¿Es sato o es...? Sí Estoy mirando si sato está en otra parte por si acaso Pero sí es sato Pues aquí Esa es para ti ¿Y para ti? Ah, esa es saliente Está todo genial Esa señora está muy bien también Está bien Está bastante bien Me recuerda a Nagano-Cham Claro Pero probada, ¿no? Sí, sí Pero es que a mí no me dice nada ni malo ni bueno Te la voy a poner para ti Y porque me cae muy bien Es que... Me parece la más guapa Es la waifu de Nordic Sí A ver, pero por descarte O sea, no tengo realmente waifu en Tidejuan Pero si... A punta de pistola me obligan Pues... Aunque bueno, algunas veces pienso en Haibara Cuidado Es que Haibara... Bueno, es hijo Puesto a elegir el hijo de la mayor ¿Esto qué es? La Mari ¿Como que esto qué es? Que no veía con el micro en medio Vale La Mari está aprobadísima Mínimo Bueno, Mari, como te enfades con ella te pega una paliza ¿Por eso? Por favor, di algo Me he quedado fuera del guion Me he quedado con la cara de Yumi que está ahí a la derecha abajo Eh... A mi Mari no me he tirado mucho Ya Vale Pues... A ti sí, ¿no? Sí Pues venga, ahí se queda A ese Sí, ¿no? Sí Sí hijo, está muy bien Para todo el mundo Da igual lo oculto que tenga Sí hijo, siempre aprueba Ahí... Olvídate de tu canon Tú lo que sea Da igual Es que el hijo no entiende Vale Sonoco... No Te diría que no Hasta que vi la película 23 Y dijiste ¡Uh! ¡Qué guapa! Cómo le quedaba Cuando se quita la diadema esta que yo Es que ¿por qué lleva la diadema? ¡Quítate! ¡Ah! Está guapísima, un flequillo Pero bueno, quitando eso Que se corte un flequillo, por favor Vale Yo di... Como waifu, ¿no? No, la verdad es que no A ver, es que no, también suena como a castigo Ya pondría en bueno a lo mejor Es que luego llora por ti si te pasa algo ¿Y quién no llora por ti si te pasa algo? Pues... Jin nada más, porque vamos Pues mira, hay algunas de estas que... Que no confiaría mucho Pero bueno Me refiero que cumple los mínimos para no ponerla... Para ponerla... Bueno, es igual Es que yo... Yo di no Bueno La... La Kir La Kir A mí... Nunca... Como waifu... Nunca me ha gustado Es que... No entiendo Es que no, a mí me da un poco igual Un poco... ¿Ves? No acepto un no por respuesta Lo siento Claro, Sera es muy... O sea, hemos puesto a Naiko Pues me deja poner a Sera, ¿no? Vale Tu waifu, mi waifu No, sí que es verdad que además Sera tiene su puntazo O sea... Que el colmillito que me trae, por favor Pues venga ¿Y esta muchacha? Esta es la secretaria de Eri Ah, verdad Bueno... Sí, ¿no? Normal... Normal, no sé... No... Es que no destacamos Yo-ko, yo-ko, yo-ko Si la hubiese puesto arriba del todo Pensaría que Kogoro había cogido el ratón Es que es una idol Ya con eso gana punto Una idol de las clásicas, ¿no? Como que el concepto de idol ahora es un poco diferente Por culpa de... De como se... O sea... ¿Sabes? Ha cambiado mucho Yo vi... Es que antes he visto... Bueno, hace poco vi repasando capítulos de Conan Un capítulo de idols Y es lo que antes entendía por cantantes pop Bueno... Y ahora... Ahora se ha aplicado Ha cambiado bastante la cosa Pero bueno Os dejo por aquí mi canal de idol Spam Espérate, Gala viene lo bueno A Rumi la ponemos en la misma Galena Claro, mira juntas Porque son la misma persona Míralas Son iguales Son iguales Tienen la misma cara El que no haya visto nuestros vídeos de teorías Pensará que estamos muy mal Pero mucha gente pensó eso viendo el título Y cuando vio el vídeo cambió de opinión Y dijo en los comentarios Pensaba que estabais locos pero no Sí, bueno pensaba... Ir a verlo, joder Algunos incluso pensaban cosas peores Tenéis que entender nuestra postura Hay muchos argumentos Es una teoría guapísima Ya estáis yendo, dadle click Luego volvéis Pero... Ir a verlo por favor Bueno La... Pero van a mínimo Bueno, a ver A mí el ambiente de cafetería me gusta mucho Y estaría muy cómodo con ella Pues a ver... Pues la subo Porque a mí me parece muy simpático Me he ido convenciendo poco a poco con el tiempo Eh... No para mí, pero sí para Muro Y no sé... Me gusta Y SFJ, ¿no? Ah... Pues no sabría decirlo No está tan claro como el SFJ de Run Pero... Pero bueno... No por ahí no lo sé La pobre gafa esta Sí... La... La... Entre bueno y aprobada No sé... Porque si que es verdad que a mí me... Tipo... Pues a lo mejor... Podría ser... Podría ser pero también... Es que me da igual Yo lo dejaría aquí No... ¿Cómo que no? ¿Pero cómo que no? ¿Pero cómo que no? ¿Pero cómo que no? Te está apuntando con una pistola Quema aquí De hecho, espera un momento Es la única De todos estos Que se confirma El ya sabes qué Ah... Es fumadora Exacto ¡Oh, nooo! A las demás creo que nunca A ni una sola se la ha visto ni una sola vez Me parece Esto te pasa por fumar, chicas Pero a ver... Espera, espera Ha pasado del Wifi Suprema al no ¡Extremista! No... Es porque no... Estamos pensando... Para mí... Lo que es para mí es un no Pero con comprensión A que suba por ser quien es Para la mayoría de la gente Es una Wifi Suprema Pero el promedio no es Yo con la gente Es yo contigo A mí me gusta mucho Mira... En la vida real No le daría ni un besito Porque también me da mucho asco el tabaco Pero... Como personaje Al que nunca voy a oler Ni nada Me parece maravillosa Pero es que vale Wifi la cosa Supongo que... Entra... Entra... Entra todo en... Todo el pack, ¿no? Es la Wifi Suprema Inés te va a matar En los comentarios Bueno, yo creo que... Si lo hablo con ella Me perdonará La ponemos en medio Venga Jajaja Jajaja Yukiko está muy bien Yukiko De cuando yo era más pequeño La verdad es que me... Me tiraba bastante Fue la primera crush Un poco... Un poco... Crush de la infancia Si... Es que encima, claro Es que... Es culpa de Gosho Que hizo aquel capítulo Donde Yukiko se pone a Conan En... En... En la moto ¡Qué pervertido! A ver... Cuando eres pequeño Te impresionan estas cosas Etchi No, con el tiempo ya Este tipo de cosas Pues empezaron a darme igual Pero... Pero en su momento Me impresionó Y eso le quedó Y un chaval dijo... Oh... Pecho... Y luego aparte Que en actitud Si que es verdad que... No sé... Sabes que este tipo de actitud Me suele gustar Así como muy... Muy divertida Muy... Un poco ida de la cabeza también Un poco loca Un poquititito loco Y la Yumi de tránsito ¡No! 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 Es un meme, chicos Algún catalán dirá... No ha dicho nada raro ¿Qué pasa? Eh... Pues es que... A mí... A mí... Nunca me... Me caía muy bien Yumi Pero últimamente La trama con... Haneda Con Haneda Me está resultando muy tierna Entonces pues... La dejo en bueno Vale Bueno, pues esta sería la lista No... Se me hace raro ver a Yumi ahí Pero bueno Pobrecito No la dejamos en paz En el último vídeo Eh... ¿Qué te iba a decir? Bueno, eso que... Nosotros creo que no valemos mucho Para hacer este tipo de tier O sea... No, porque estamos demasiado enamorados El uno del otro Jajaja Bueno, algún crash anime Hay por ahí En otros animes Jajaja Infiel Sobre todo por tu parte Jajaja Infiel Si encima la que más me pasa a mí Es una que se parece un montón a ti Jajaja Morro que tiene Yo paso de la vida Jajaja Adiós Nooo... Puede ser... En fin Jajaja Jajaja Y eso Y encima lo que hemos dicho antes El Tive Conan Pues tampoco ¿Qué será la mejor? Y punto Eh... O Shijo 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 está muy bien también Eso sería en conjunto Y a Naeko Pues me la he puesto ahí Porque... Que ha sido simpática conmigo Jajaja Pero sí, en general Con el Top 3 que hemos puesto Estoy bastante satisfecha Jajaja Las categorías están bastante claras Luego ya para mí la cuarta Sería Ran seguramente Jajaja Y luego... Yukiko a lo mejor Jajaja Jajaja Top 2 Pero la... Top hasta donde... Os salga del corazón Jajaja Kokoro Y... Os suscribíos si no lo habéis hecho todavía Y nos volveremos a ver aquí en los archivos de Conan ¡Hasta la próxima! Adiós